Oración de la mañana de hoy martes 2 de julio del año 2024 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de la vida, en este nuevo amanecer te elevo mi gratitud por el regalo de la libertad que me concedes. Que esta libertad sea un faro que guie mis decisiones hacia un camino de dignidad, donde cada elección me acerque más a tus amorosos abrazos. Una vez más me apostro ante ti para elevar mi humilde oración de alabanza y gratitud, reconociendo la abundancia de bendiciones que derrama sobre mí. Me siento dichoso y afortunado por experimentar tu gracia salvadora en cada instante de mi existencia. Señor, dueño del universo y de mi ser, tu amor y tu poder se manifiestan en cada aspecto de mi vida. En este momento, te alabo y te bendigo, y te doy gracias por tu inagotable generosidad y cuidado hacia mí. Anhelo vivir libre de odio y rencor, y por ello imploro que el perdón sea el cimiento de mi existencia. Permíteme no sólo saber perdonar, sino también tener la humildad de pedir perdón cuando yo falle y que juntos podamos crecer en amor y unidad. Te agradezco, Señor, por tu constante presencia y atención a mis necesidades. Tu mano siempre está extendida para sacarme de las nieblas y guiarme hacia la luz de tu amor. Reconozco que mi confianza está puesta en ti, y por eso te ruego que me acompañes en esta nueva jornada. Concédele a mi mente y a mi corazón la sabiduría necesaria para realizar mis tareas con excelencia y para dar frutos que glorifiquen tu nombre. No temo, porque sé que tú estás conmigo en cada paso que doy. Me levanto cada mañana con la certeza de tu compañía, que me garantiza protección, bendición y cuidado en todo momento. Confío plenamente en que me guiarás hacia la luz cuando pierda la vista en el camino, y me fortalecerás para resistir las tentaciones que puedan desviarme de tu voluntad. Te pido, Señor, que toques los corazones de aquellos que obstaculizan mi camino, y les concedas la comprensión y la empatía necesaria para superar cualquier barrera que nos separe. Que mis palabras y acciones sean siempre un reflejo de tu amor y bondad. Anhelo alcanzar la meta que eres tú y obtener el premio de la vida eterna. Confiendo en tu poder infinito, sé que contigo nada es imposible. Gracias por el amor que enfundes en mi corazón, por la fuerza que me das para enfrentar cada nuevo día con optimismo y determinación. Me comprometo a sembrar la semilla de la felicidad en aquellos que me rodean, irradiando tu amor a cada paso que doy. Permíteme, Señor, ser una luz en la oscuridad, una fuente de esperanza y consuelo para quienes me encuentren en su camino. Amado Dios, te entrego todas mis preocupaciones y cargas, sabiendo que en tus manos encuentran alivio y solución. Guíame en cada decisión, en cada palabra y en cada acción para que siempre refleje tu gloria y tu amor infinito. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad y misericordia, y que puedas ser instrumento de tu paz en un mundo que tanto lo necesita. Amén. En mi corazón he guardado dos dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Cada día encuentras la oportunidad de dejar atrás lo que no te sirve y abrazar lo que te hace feliz. Dios bendito y amoroso, gracias Señor por darnos una nueva oportunidad para vivir, por darnos la oportunidad de estar con nuestra familia, con nuestros seres amados, con las personas que nos rodean diariamente y nos aman. Te pedimos Señor que en este día escuches las oraciones y peticiones de todos los niños y ancianos que en realidad te necesitan en este momento, de la madre y el padre que sufren, porque sus hijos no tienen lo necesario, porque sus hijos están enfermos, porque sus hijos necesitan ayuda. También te pedimos por todos los hijos que piden por sus padres, para que estos estén llenos de salud, de fuerza, de vigor y no les falte nada en su vida Señor. Te pedimos por nosotros que realizamos esta humilde oración para ti, para que escuches esta oración que realizamos con mucho amor. También que escuches nuestras peticiones y si es posible nos ayudes a acelerar el proceso de poder recibir esa bendición. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración, mi querido hermano y hermano en Cristo, me ayuda mucho, me bendices y la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias.